Vamos a pegar las negras. Creo que incluso hoy me voy a poner unas pestañitas posticitas. El colorete ya me han mandado uno nuevo. Sí, así que es genial. Voy a poner un poquito más de pigmentito por aquí. Para marcar más, porque ya os digo que el maquillaje de hoy es como de más fiesta. Entonces quiero a Topi. La verdad que sí, que la atención ha sido maravillosa. En plan, en la misma llamada me ha mandado un correo, me ha dicho mándame una foto con una suficiente. Ha visto que el colorete estaba reventado. Y dice, vale, pues a la misma dirección, sí. Vale, pues ya lo tiene. Llegaron unos días yo. Genial. El que está roto lo tiras yo. Lo voy a tirar. No lo sabe ya. No lo sabe ya que lo voy a tirar. Las uñas no sé qué color me las voy a poner ahora. La verdad, no tengo ni idea. Eso hice yo, lo arreglé. El colorete Red Beauty no es Happy. Mira, Patricia, pues es que es verdad que yo por la tarde hago muchas tareas. Hoy, por ejemplo, no. Pero yo siempre, antes de irme al cole, yo me levanto temprano, ¿vale? Entonces yo hoy, antes de irme al cole, he dejado, he cambiado la sábana. He dejado el salón recogido. Eva Río, para nada, porque ya está lloviendo. Pero bueno, gracias. Eva Río. Tú sabes. Y yo por la tarde también suelo adelantar trabajo. O sea, y la verdad es que me voy organizando así. Que hay algunos días que son las ocho o las nueve de la noche y estoy con el mocho en la mano. Sí. Pero bueno. Y nada, eso. Y por la mañana intento, antes de salir, dejarlo todo más o menos organizado. Es verdad que esta mañana he guardado ropa, pero todavía me quedan tres o cuatro cosillas que guarda. Pero bueno, he guardado una cesta de ropa entera, he hecho la cama del niño, recogido su cuarto, he cambiado las sábanas de mi cuarto, recogido mi cuarto, recogido el salón, he dejado recogida la cocina. En fin. Para echar el día. Es verdad que el suelo, pues el suelo da a lo mejor después de comer, pero hoy no lo sé porque hoy no sé cuándo llegaré a casa. Y como está lloviendo, pues toda. La francesa sí que me gusta, hace mucho tiempo que no me la hago francesa, no sé. También me gusta. Pero bueno, me voy organizando como puedo, a contra el reloj. Ayer por ejemplo puse tres lavadoras. Un botín de tacón de aguja, he estado mirando tu foto y no los veo. Un botín de tacón de aguja. Sí, uno de Quanticlo, ¿no? El modelo Caroline. Mis favoritos. O sea, eso es que yo me lo pongo con todo. Con todo, con todo, con todo. La paleta de sombras que he usado es esta nueva de Pharmacy. Estos son sombras, bronceador, coloretes e iluminador. Corazón, pues en la página de Quanticlo, modelo Caroline. Es que no sé ya si los habrá o no. Es que escúchame, cada vez que saco cosas de Quanticlo, arrasáis. Os lo juro. Mortal. Súper agradecida. Porque es verdad que cada vez que saco cosas y va muy bien el código, la marca pues me dice, oye Carmen, súper bien el código, te vamos a mandar más cositas. Y al final, ya pues no solo... Maita, porque el bar ha estado cerrado. ¿Vale? Ayer sí abrieron, pero yo no fui. Pero Maita, a mediodía voy a comer en el bar. Lo que significa que a mediodía te mando mensajito, ¿vale? Por cierto, en el sorteo del bar he añadido más cosas. He añadido una colonia... Una colonia y tres pintas al avión más. ¿Vale? Y ya como hoy voy a comer allí, pues mira, perfecto. Te hablo. Yo es que siempre digo que me habléis por Instagram, Maita. No sé si tendrás Instagram porque me gusta mandarte la foto del cuadrante y que tú veas tu número apuntado, ¿sabes? Tu número apuntado. El tiempo por aquí falta. Patry, eso es un sorteo que yo tengo puesto en mi bar, ¿vale? En mi bar yo tengo una cajita con productos. Un montón de productos. De crema, de pintalabio, colonia, mascarilla. O sea, no tengo sorteos de y todo. Ah, vale, Maita. ¿Vale? No pasa nada. Y entonces, pues, es una rifa, ¿vale? De las típicas de Navidad que vale un euro el número. Y si te toca, ¿cómo va a ser el fin de semana allí? Pues de lluvia también. Aunque yo el sábado tengo una cola. Pero bueno, con la lluvia no pasa nada. Sí, está lluviendo. No pasa nada. Y si pasa, se le saluda. Me lo están pagando por visa, un Patry. Sí. Cordiba-Sevilla. Vamos a tener la alerta amarilla. Pues la verdad es que no lo sé. Yo estoy un poco cagadilla porque esta tarde te voy a decir. Y está muy lejos. Ya está una hora de mi casa. ¿Qué le digo? Pero bueno. Está abajo. Mira, os voy a decir que voy a decir. Mira, voy a decir a una tienda de muebles, ¿vale? Ya sabéis cómo estoy siempre con el almacenamiento, ¿no? ¿Quién me conoce? ¿Sabes? Vale, Patry. Mira, Patry. Como yo tengo tu número, te hablo por privado, ¿vale? Y te envío la foto, pero cuando esté nervado. ¿Sí, Marisol? Pues voy esta tarde a decir, ¿eh? Y ya te digo. Que... No me acuerdo qué voy a decir. Ah, lo de la tienda de muebles. Es que se me... Tengo yo metido en la cabeza que voy a quitar eso. Eso. No tengo almacenamiento, ya lo sabéis. O sea, gracias a Dios. Voy a una tienda de muebles. Gracias a Dios que, bueno, por el final este trabajo pues me está yendo bien y... Pero mi casa es una casa normal. De 100 metros normal. Y se me ha quedado chica, ¿no? Lo siguiente. O sea, de verdad. Y mi niño ahora mismo es chico. O sea, mi niño... Mira, yo en el cuarto de mi niña y el ropero como es empotrado, ¿no? Bueno, pues lo tengo entero lleno yo de vestidos, de abrigo de esto. Gracias a usted. Entonces, pues... Digo, mira. Me ha salido colaboración con una tienda de muebles. Digo, voy a con un ropero. Es el momento ya de un ropero. Voy a quitar eso de ahí. No sé dónde lo voy a poner. No tengo ni idea. Pongo en la entradita, no lo sé dónde. Y voy a poner aquí un ropero en condiciones para meter ahí. Cosa, porque es que...